Más allá, buen Cristo, tu buen salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el predentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, 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 en tu sangre el Cordero de Dios, y con alma limpia siempre viviré. En tu hogar tan glorioso de luz, vive siempre al lado de tu salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, 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 en tu sangre el Cordero de Dios, y con alma limpia siempre viviré. En tu hogar tan glorioso de luz, sin perdón y paz deseas pecado, tu refugio es la sangre de Jesús. Lávame, 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 en tu sangre el Cordero de Dios, y con alma limpia siempre viviré. En tu hogar tan glorioso de luz, sin perdón y paz deseas pecado, sin perdón y paz deseas pecado, sin perdón y paz deseas pecado. Lávame, 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 Voy a descanso por siempre junto al Señor Jesús.